El gerente de Indeportes Antioquia, Mauricio García, visitó el municipio de La Unión en el marco de la política pública, el gobernador en la noche. El gerente de Indeportes, inicialmente, recorrió tres escenarios deportivos para realizar el diagnóstico de los sitios que serán intervenidos. Durante la jornada, García y su equipo de trabajo condecoraron a 10 deportistas del municipio, quienes han dejado en alto a la localidad en competencias locales, departamentales y nacionales, en las disciplinas de bicicross, patinaje, fútbol de salón y ciclismo. Necesitamos que el deporte le robe más jóvenes a las drogas, fueron las palabras de Hugo Botero López, alcalde de los Unitenses, quien destacó el apoyo que ha recibido por parte de Indeportes Antioquia. Finalmente, el gerente de la entidad planteó la construcción de un nuevo escenario deportivo que costará cerca de 9 mil millones de pesos, recursos que actualmente se están gestionando para dar inicio a este proyecto.